En corto, las noticias Poder TV. En política, Claudia Seinbaum presenta su plan de seguridad y procuración de justicia. La candidata presidencial, Claudia Seinbaum Pardo, presenta este lunes su propuesta de seguridad y procuración de justicia. Se trata de una propuesta para crear un modelo nacional de justicia cívica alternativa a nivel federal. Entre otros aspectos, dicho modelo propone mejorar las capacidades del personal en su formación y certificar sus competencias profesionales para la buena procuración de justicia. El modelo también plantea incorporar la perspectiva psicosocial para la atención de las víctimas. Además, el modelo para la procuración de justicia plantea el desarrollo efectivo de la perspectiva de género, poniendo la víctima en el centro de todas las actuaciones. Esto significa que se le dará seguimiento eficiente a cada caso de delito y se aplicará de inmediato las medidas de protección a la víctima. Dicho modelo plantea incorporarlo al Plan Nacional de Gobierno 2024-2030. En noticias locales, Megacoalición presenta a su ejército de legisladores de la 4T. Con una visión de unidad en torno a la consolidación del segundo piso de la cuarta transformación, la dirigencia de Morena, Partido del Trabajo. PT y Verde de México presentaron a su ejército electoral con el que competirán al Senado de la República y la Cámara de Diputados en la Federación a favor de la consolidación del legado obradorista. Con la presencia del coordinador de los comités de defensa de la 4T en Puebla, Alejandro Armenta, Olivia Salomón, enlace empresarial de la doctora. Claudia Seinbaum, el candidato a la presidencia municipal José Chedraui. La presidenta del Comité Estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, puntualizó que la megacoalición cuenta con los perfiles más competitivos para ganar el próximo 2 de junio, con valores del humanismo mexicano para seguir trabajando por el pueblo, tal como lo ha venido haciendo el actual gobierno federal. En ese contexto, Liz Sánchez e Ignacio Mier Velasco, fórmula al Senado de la República, coincidieron en señalar que el papel como legisladores del próximo Congreso de la Unión será consolidar el plan C que evita el abuso del poder, los privilegios del pasado y el saqueo de la burocracia dorada para darle prioridad y fortalecimiento a los programas sociales. Tony Gally López inicia campaña rumbo a San Lázaro. Tony Gally López inició campaña por la diputación del Distrito Federal 9 de Morena en la capital de Puebla. Con la apertura de la Casa del Pueblo, espacio de atención y gestión para la ciudadanía, Tony Gally López inició las actividades en su camino al Congreso de la Unión. Estuvo en compañía de su familia, habitantes de la zona, equipo de trabajo, presidentes y expresidentes de juntas auxiliares. Tony Gally recalcó su compromiso por construir iniciativas responsables para mejorar las condiciones de la ciudadanía radicada en esta demarcación electoral. Lupita Telles, vecina de la colonia Aquiles Cerdán, dio la bienvenida a Tony Gally López. Ahí, le externó su confianza y reconoció el entusiasmo que genera su postulación. En su primer discurso, Tony Gally López agradeció a los presentes por apoyarle en este esfuerzo. Además, garantizó que trabajará para que todos los apoyos que actualmente reciben millones de personas continúen para beneficio de las y los poblanos. UAP, con movilidad de estudiantes en casi todos los continentes. En el programa de movilidad estudiantil, la UAP ya tiene recuperado lo previo a la pandemia de COVID-19 en el programa de movilidad. Ya estamos en modo no COVID-19 y prácticamente todo se hace de manera presencial, aseguró el director general de internacionalización, José Ramón Eguíbar Cuenca. Tenemos a la fecha más de 390 convenios vigentes y firmados por ambos rectores. Por la UAP, la doctora Lilia Cedillo Ramírez y por rectores de las otras instituciones. Tenemos presencia en todos los continentes y el único que nos falta es oceanía. Sin embargo, dijo que siguen el trabajo en busca de convenio con una universidad de Australia o de Nueva Zelanda, para ya tener presencia en todo el mundo, en todos los continentes. Destacó que viene la recepción de los alumnos de movilidad que están en este momento, en el periodo de primavera 2024, son 214 estudiantes. La mitad viene de otras universidades del país y la otra mitad vienen de todo el mundo. La caída de ceniza provocada por la actividad del volcán Popocatépetl, que mantiene el semáforo de alerta en amarillo fase 2, obligó a las autoridades educativas de Puebla a emitir una serie de recomendaciones para estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de escuelas públicas y privadas. La Secretaría de Educación del Estado de Puebla difundió mediante un comunicado la serie de medidas que deben observar todas las escuelas ubicadas en 18 municipios. Las autoridades pidieron mantener las puertas y ventanas de los salones cubiertas o cerradas preferentemente. Organizar labores de limpieza dentro de los planteles educativos de manera permanente. Acudir a los centros de salud más cercanos en caso de presentar síntomas relacionados con la irritación de garganta y ojos. Evitar actividades fuera de los salones de clases. Cubrir adecuadamente los recipientes de almacenamiento de agua para evitar la contaminación y proteger la cabeza con gorra o sombrero. También recomendó usar cubrebocas y seguir cualquier otra indicación emitida por la Secretaría de Salud. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvide seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx.